Felicitar a la gente de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, a su presidenta, a la directiva, a todos los miembros. Me encantó una promoción de Navidad que me mandaron a propósito mañana en la fiesta de Navidad de Acroarte. Gracias por la invitación que me hicieron para estar en Santo Domingo. Muchísimas gracias. Pero le agradezco las dos cosas. La promoción me encantó, transmitiendo el ánimo de Navidad que vive la gente que hace el premio más importante de la República, el Soberano Grisel. Los premios soberanos. Así que felicidades, un abrazo a toda mi gente de Acroarte. Y qué chula le quedó esa promoción. Permítanme compartirla con ustedes. Veamos. Para mí la Navidad es alegría. Unidad Solidaridad Es compartir Es familia Renacer Es música Y es también En los compañeros acroartistas Y en todas las familias dominicanas Prevalesca El amor Y la comprensión ¡Feliz Navidad! ¡Y es fecha a la familia acroartista!